Hija. Mauricia. Ay, mamá. Pensé que te ibas a quedar en Valle de Bravo hasta mañana. Ay, no pude, mi amor. Me vine enseguida porque me enteré de algo terrible. ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿No lo sabes? ¿Saber qué? Hija, tu amiga Liliana se suicidó. ¿Por qué? No, no puede ser. ¿Cómo que Liliana está muerta? Si apenas hoy en la mañana se fue de aquí. ¿Qué te digo? No, no, no te creo. No, es que no te creo. Liliana, mi amiga. No, ella no puede estar muerta. Ay, mi amor. Llora, corazón, llora. Sé que era tu mejor amiga. Te preparo un besito, ¿sí? Esto ya cumplió su función. Nadie puede descubrir esto. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo que se mató? Ah, sí, hija. Apenas lo avisaron en el grupo de padres de familia del colegio. No. De verdad, lo siento. No, 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 Liliana no se puede haber matado. No, Liliana no, mamá. Ay, hija. No. ¿Cómo que se mató? Ay, hija. Ay, hija, hija. Ay, hija. Que Liliana se murió por mi cuerpo. por nuestra culpa. Chérese, Dios. Chérese. Por favor, dime que esto no es verdad. Dime que esto es una pesadilla, por favor. Mi amor. Mejor la no fuera. Pero no es así. Nuestra hija se fue. En su carta dice que nos falló. ¿Por qué? ¿En qué? No lo sé, no lo sé. Estaba tan contenta por su graduación. Mi amor. No lo sé. Señores, buenas tardes. Traigo el informe de la autopsia que le realizaron a su hija. ¿Qué encontraron? Bueno, además del medicamento para dormir, encontramos una droga. ¿Cómo que una droga? Sí, esta se podría considerar como éxtasis. Su hija se drogaba. ¿Qué le pasa? Mi hija no se drogaba. Ernesto. Ernesto. Bueno, ese es el resultado que dio el estudio. Quizás ustedes puedan averiguar con sus amigas si su hija se drogaba. Niñas, nos dijeron algo en la autopsia que me desconcertó mucho. Díganme la verdad. ¿Liliana se drogaba? Eh, no. No, no, no. Liliana nunca se drogó. No, no. No, Liliana nunca se drogó. Ella era siempre muy bien portada. Era una gran amiga a la que vamos a extrañar mucho. Se me hace tan difícil, ¿no era, Liliana? De verdad, no puedo creer que se haya quitado la vida. Sí, es muy duro. ¿Pero qué le vamos a hacer? Ya no está con nosotras y tenemos que seguir. ¿Lo dices así? ¿No sientes feo por lo que pasó? ¿No estás triste? ¿Qué quieres que haga? No me la voy a pasar eternamente llorando por ella. No tenemos la culpa de lo que le pasó. No sé si tienes la culpa. Yo vi cuando pusiste algo en su bebida. Te pregunté qué era. Y me dijiste que era la droga de hooligan. ¡Cállate! Somos cómplices en esto. Ninguna de las dos queremos que se muriera. Ninguna de las dos la mató. Así que nos callamos o nos vamos directito a prisión. Las dos estamos por cumplir los 18 años. Y si alguien se entera, nos van a refundir 30 años en prisión. ¿Eso es lo que quieres? No. Entonces, por el bien de las dos, tenemos que callar. ¿Me oíste? Ninguna de las dos la mató. Lárgate de mi casa. ¡Lárgate! Ve a tirar tu pe en otra parte. Aquí está el celular de su hija, señora Isabel. Ya está desbloqueado. Gracias, ingeniero. Aquí tiene el dinero. Si necesita que desbloquee la computadora, cuente conmigo. Con permiso. Propio. ¡Qué vergüenza, Liliana! Yo que tú desaparecía del mundo. No se habla de otra cosa. Lo que hiciste en la fiesta te va a perseguir toda la vida. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oye, Mal, oye. ¿Qué haces? Es la misma droga que su heredina. Es éxtasis líquido. ¿Tú no quieres ver cómo Liliana se desquicia? Mauricia tuvo la culpa. Ella puso las gotas. Pero yo se lo permití. Perdóname, Liliana, no pensé que esto fuera a llegar tan lejos. Ahora estás muerta. Perdóname. Siento que no puedo con este pleso. No puedo. Hija, ¿qué pasa? ¿Por qué no te hiciste bajar a comer? Háblame, ¿qué tienes, hija? Me quiero matar, me quiero morir. Yo también me quiero morir. No piensas eso, mi amor. ¿Qué, qué, qué pasa? No. No, tú no. Tú no, hija. Dime qué es lo que pasa. Por nuestra culpa. Por nuestra culpa, Liliana está muerta. Pareces algo terrible, mamá. Porque fuiste cómplice. Pero, pero ¿cómo pudiste prestarte a hacerle eso a tu amiga? ¿No se supone que se querían? Es que iba a ser solamente una broma. No pensamos que si fuera a salir de control. Pues sí. Pero te preguntaste a seguirle el juego a Mauricia para meterle esa droga a Liliana. Y mira las consecuencias de no pensar más allá de lo que ve su nariz. Pero todo tiene consecuencias, hija. Y a Lucy, mamá. Debes, debes callar y alejarte de Mauricia. Esa niña es nociva. Ay. Esta casa ya no se siente cálida. ¿Se siente tan fría? Cuando éramos felices. Pero la felicidad desaparece en un instante. Todo cambia en un instante. Liliana. ¿Por qué? Virgen de Guadalupe. Madre mía. Ayúdame. Ayúdame a superar este dolor. Ayúdanos a entender por qué Liliana hizo esto. Ayúdanos para que como familia podamos entender y saber por qué lo hizo y podamos afrontar este dolor. Ayúdame, madre mía. Ayúdame, madre mía. Ayúdame, madre mía. Liliana era una estupenda alumna, Isabel, y si le soy honesta, no creo que ella tuviera vicios. No sé, pero la autopsia arrojó resultados de que en su cuerpo había una sustancia que se llama éxtasis líquido. Pero yo no puedo entender cómo fue que ella consumió eso. Liliana no era adicta. Alguien se la dio... Tal vez tuvo curiosidad y la probó. ¿Sabe qué? Hace unas semanas expulsé a un alumno porque había comprado vía internet una sustancia llamada éxtasis líquido. ¿Quién es él? Es un chico de primer año. Se llama Rodolfo, pero le dicen el hooligan, imagínese. ¿Y cómo puedo comunicarme con este chico Rodolfo? Necesito hablar con él. Lo comprendo. Si me da un momento, traigo su expediente. ¿Sí? Ahora, gracias. Flor, ya déjala andar de payasa. Toma. Va a ser mi fiesta de cumpleaños y obvio estás invitadísima. Seré en mi casa. Será una mega party. Y ya sabes, el muro patrocina. Le pedí el mejor DJ. Además, ya es la mayoría de edad. No voy a ir. ¿Qué? Ay, ya, no seas payasa. Hagamos las paces. Siempre hemos sido muy buenas amigas. Y además, yo creo que la fiesta de mi cumple es un muy buen pretexto para reconciliarnos. Ni muerta. Mi mamá tiene razón, tú estás loca. Nada más que ella no quiso que yo te denunciara. ¿Qué? ¿Cómo que le dijiste a tu mamá? Sí, mi mamá lo sabe todo. Sabe que fuiste tú quien le puso droga a la bebida de Liliana y por eso se puso como se puso. ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Acaso quieres que todo se entere? No vuelvas a repetir eso en tu vida. ¿Me escuchaste? Entonces, si no quieres que lo repita, no me busques y no me vuelvas a hablar. Yo no sé nada. A mí ni me metan. Por favor, Robert, apiádate del corazón de una madre y dime si fuiste tú el que le vendió la droga a Liliana. Yo ahí le hablaba a Liliana. Ella era de tercero, yo de primero. Pero ella consumió la misma droga que compraste tú por internet. Y si no fuiste tú, entonces, ¿quién se la dio, Rodolfo? Por favor, dinos la verdad. Eso es lo único que le va a dar paz a mi corazón. Yo no le vendí ninguna droga a Liliana. Fue Mauricia la que me preguntó dónde la había comprado y mi hijo quedaba para una broma para ella, pero en realidad lo odiaba. Mamá, ¿ya llegaste? Mamá. Oye, le falta sal. No sé cómo... Estúpida. Hora de callar a la chismosa. ¡Nunca me diste de haber hablado! ¡Alicia, suéltame! ¡Alicia, estúpida! ¡Alicia, cállate! ¡Suéltame, Mauricio! ¡Sí! ¡Alicia! ¡No, mi hija! ¡A mi hija no la toca, desgraciada! Yo solo le di el dato y ella me dijo que era una broma para Liliana para quitarle lo presumido. Es la misma declaración que hizo Lorena. Ella abrió una fiesta cuando Mauricia le puso las gotas en la bebida en Liliana. Todo por el odio secreto que sentía Mauricio se lo deja. Ese odio fue lo que la llevó a la muerte. Ahora enfrentará cargos por homicidio y pasará muchos años en prisión porque ya es mayor de edad. Qué hermosa salió nuestra hija en esta foto. Mi hermanita siempre estará con nosotros. Recordaré sus risas, sus juegos, porque era la mejor hermana. Aquí vas a estar, mi niña. Junto a mi morenita. Para que siempre te tenga en su gloria. Nada nos va a regresar a Liliana. Pero por lo menos ahora podemos tener paz. Sonido. El momento. Gracias por ver el video.